¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es lo que la cámara no captó de Merlina. Hablemos de otra actriz, una de mis personajes favoritos de esta serie, como lo es Emma Myers, quien interpreta a Annie, la amiga de Merlina. ¿Podemos decir que son amigas? Ok. Emma Myers comenzó su carrera a los 8 años con algunas apariciones en series de televisión, pero no fue hasta los 16 que comenzó a tener proyectos un poco más grandes hasta que llega a audicionar para Merlina y conocemos el debut que ha tenido, digamos, en un proyecto bastante importante, como lo es, una serie, de hecho, la primera serie de Tim Burton y para la plataforma de streaming. Emma Myers es conocida por alguno de sus gustos, uno de ellos ha sido que escucha K-pop, esto también lo hemos sabido porque sigue a las cuentas de los cantantes en Instagram, también dice que le encanta Star Wars y el Señor de los Anillos viéndola muchas veces. Y que por aquí te dejo sus redes sociales para que la sigas desde ya, porque somos fans de Emma Myers. Por cierto, en una entrevista junto a Jenna Ortega estaban hablando, y alerta spoiler, sobre cómo les gustaría, si es que hay una segunda temporada de esta serie, porque aún no ha sido confirmada, por lo menos hasta la fecha, cómo les gustaría que continuara la historia. Si bien Jenna Ortega dijo que le encantaría que la serie tuviera un toque un poco más oscuro, más vore, lo cual a mí también me gustaría muchísimo porque a mí me faltaba como que fuera este personaje, la interpretación de Jenna Ortega para que la serie sea mucho más oscura, pero entiendo que también quieren mantenerla, o opino yo, que quisieran mantenerla para todas las audiencias. Eso por un lado. Por otro lado, Emma dice que le encantaría conocer otras escuelas excluidas en otros países, y también que su personaje pueda desarrollar sus capacidades o las capacidades que adquirió al convertirse completamente en una chica lobo. Hablemos de otra actriz que me encantó ver en esta serie, como lo es Wendeline Christie, espero haber dicho bien su nombre. Yo la conocí gracias a su trabajo en Juego de Tronos, y cuando la vi en pantalla no podía creer que era ella. A ver, no porque suene mal, sino que decía, wow, se ve increíble, me encanta ver a esta actriz en otro proyecto y qué buen personaje que le dieron. Inclusive sobre esto hay algo bien curioso, y es que la actriz en una entrevista dijo que era la primera vez que se sentía bonita en pantalla porque por su estatura solían darle personajes bastante, digamos, fuertes, o no tanto la palabra fuerte, sino personajes como más rudos, como lo es el caso del personaje de Brienne que tuvo en Juego de Tronos. Sin embargo, pues dice ser la primera vez que se siente bonita en pantalla. Esto me dio cosita con ella en realidad, porque me parece que es una mujer bellísima y que además actúa increíble. Qué cosas que de repente la busquen para otro tipo de papeles. Sin embargo, también pensé, ella queda muy bien en este papel y en este mundo. Está diciendo una de las características que más la representan, por así decirlo. Queda muy bien en un mundo de excluidos por su altura, que era la directora perfecta para esta serie. Lo digo en un buen sentido, amé a Wendeline en esta serie. Sobre todo esto, también la actriz estuvo comentando que trabajó de la mano con vestuario para poder desarrollar su personaje, cosa que le permitió aún más verse bonita en pantalla porque del trabajo de vestuario construyeron un personaje que se ve bastante elegante. Hablemos de otro personaje que además, sin decir ni una sola palabra, casi nos quiso llorar y tú sabes de quién estoy hablando. Ting, dedos, interpretado por Víctor Dorobantu. Pues sí, te cuento que este personaje fue interpretado por un actor, por una persona y que no todo fue por medio de CGI. El actor, que también trabajó como mago, utilizó un traje completamente azul y que solamente se podía ver la mano para poder hacer todos los efectos. Por ahí estuve leyendo que utilizaba una especie de guante también para poder tener la parte de arriba, que es como donde se cortó la mano. Sin embargo, no me quedó muy claro si toda la mano era un guante o si era su mano real y tenía maquillaje. Puede ser una combinación de los dos. Hablando del maquillaje, tenían que utilizar fotos para poder estar atentos a cómo fue maquillada la mano día tras día para que quedara exactamente igual. Más allá, y no le quito mérito, obviamente Jenny Ortega porque la amé en esta serie. De todos los entrenamientos que hizo la actriz y para todo lo que se preparó, debo decir que este personaje de Finn es uno de los más complicados. ¿Por qué? Primero porque el actor tuvo que hacer unas maniobras para poder interpretarlo, estar debajo de una mesa, meterse entre las paredes. Vamos a decir que prácticamente tenía que ser contorsionista para poder hacer este personaje. Y no solamente eso, sino que tenía que transmitir solamente moviendo los dedos. No hablabas, no tenías expresiones. Así que me parece un trabajo increíble por parte de este actor, que seguramente no es tan reconocido porque no lo vemos, pero por eso quise darle un espacio en este video para que conozcas la historia de Víctor Dorobanto y quién fue él quien le dio vida a Finn, a dedos, otro de mis personajes favoritos. Así llegamos al final de este video. Esto fue lo que la cámara no captó de Merlina. Si te gustaría que habláramos sobre otra serie o película, déjala acá abajo en los comentarios. Sé que tenía tiempo sin hacer un video de este estilo en el canal. He estado viajando, entre comillas. Realmente, bueno, les publiqué los videos sobre el viaje a Caracas. Es una modalidad que voy a seguir haciendo en el canal porque me gusta muchísimo. De hecho, tengo un video pendiente sobre el Día Mundial de las Playas. Fuimos a Playa Huayquí en Calabobo a limpiar. Y no lo he publicado porque me faltan los datos de la fundación. Sin embargo, estoy esperando y espero lanzarlo este año. Ahora bien, quiero saber qué piensas. Gracias a todas las personas que han llegado a este canal que se quieran quedar bienvenidos. Si llegaron aquí por el video de los viajes y ahora ven que hablo de series, pues les cuento que sí hago muchas cosas, pero que son totalmente bienvenidos a este lado del canal de series y películas. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, en TikTok, en Twitter y en Instagram como arrobaesanasantana. Y llegaste hasta aquí, entonces por favor darle like, suscríbete. A mí no me gusta pedir esto, creo que es la primera vez que lo pido en un video, pero además me alegra que hay muchas personas que han llegado a hacerlo sin yo pedirlo y eso a mí llena muchísimo. Cada comentario lo leo y les estaré, por supuesto, respondiendo aquí abajo en los comentarios. Será hasta un próximo video. Bye, bye.